La microscopía óptica es una técnica de imagen que usa luz visible para formar la imagen aumentada. Esta técnica es una de las herramientas más antiguas usadas en la investigación de minerales y rocas. En la tabla que se muestra en esta diapositiva, como ya vimos en la unidad 3 dedicada a microscopía electrónica de barrido, se comparan las tres técnicas microscópicas, SEM, TEN y microscopía óptica. Cuando la luz visible atraviesa una sección delgada de una muestra, utilizamos el microscopio de luz transmitida o microscopio de polarización o petrográfico. Si la luz visible no puede atravesar la muestra, tenemos minerales opacos y se utilizan para su identificación un microscopio de luz reflejada o metalogenético. La mayoría de los minerales que forman parte de las rocas, como son los silicatos, carbonatos, sulfatos o aluros, se estudian en un microscopio petrográfico. Los metales, sulfuros y óxidos son minerales opacos y se estudian con un microscopio metalogenético. Esta técnica es siempre invasiva, ya que requiere la preparación previa de la muestra que consiste en la realización de una lámina delgada o de una probeta pulida. La información que se puede obtener, además de la identificación de las fases minerales, es la forma, tamaño y distribución de los minerales presentes, la espoliación, maclado, presencia de inclusiones, relaciones texturales entre fases mineralógicas, la historia genética de las fases, la porosidad, etc. En esta imagen podemos ver un microscopio petrográfico y las partes más importantes que tiene. El ocular tiene una magnificación de 10 aumentos. Los objetivos más habituales son por 5, por 10 y hasta por 50 y la magnificación obtenida es de 50, 100 y hasta 500 aumentos, ya que se suman los aumentos del objetivo y los del ocular. Tiene además dos polarizadores, denominados polarizador y analizador, y pueden estar en posición paralela o cruzados y una platina que gira 360 grados. La situación de la fuente de luz depende del tipo de microscopio. En este caso es un microscopio de luz transmitida, por lo que la luz tiene que atravesar la muestra. La preparación de muestras para la microscopía óptica es complicada, ya que requiere la preparación de láminas transparentes de 30 micras de espesor de muestra para los minerales transparentes o probetas pulidas para los minerales opacos. Las láminas transparentes pulidas permiten su utilización para todos los minerales transparentes y opacos y pueden realizarse observaciones en los dos tipos de microscopios ópticos y además ser utilizadas en el microscopio electrónico de barril. En muchas ocasiones, cuando la muestra no es compacta, antes de realizar la lámina delgada, es necesaria una compactación mediante la inclusión de la muestra en una resina epoxi. Las propiedades ópticas de muchos minerales son parecidas y habitualmente comparten la misma paragénesis, como es el caso de la calcita y la dolomita, entre otros minerales. Por ello, se hace necesario un reconocimiento rápido que se puede realizar y para ello se utilizan las tinciones. Como ejemplo, podemos hablar de la alizarina roja, que tiñe de rojo a la calcita mientras que la dolomita no se tiñe, y del cobaltonitrito sódico, que tiñe el feldespato potásico de amarillo mientras que el cuarzo y la plagioclasa no se tiñen. Pero las tinciones también se emplean para reconocer la porosidad de las rocas. En este caso, los poros aparecen teñidos de color azul debido a la inmersión de las láminas en una resina epoxi azul. Las láminas delgadas, para trabajar con ellas, pueden ser escaneadas, como se muestra en la figura, para poder hacer cálculos del porcentaje de minerales o de la porosidad de la muestra. En la foto podemos observar una lámina delgada de un granito y la identificación mineral llevada a cabo en un microscopio petrográfico. Así en este caso tenemos cuarzo, dos tipos de feldespatos, microclina y ortoclasa, plagioclasa y dos micas, biotita y clorita procedente de la alteración de la biotita. Las dos imágenes inferiores están realizadas en un microscopio petrográfico. Son las imágenes con nícoles sin cruzar y nícoles cruzados del mismo granito en el que podemos observar como mineral 1 el cuarzo, como mineral 2 el feldespato potásico tipo microclina por la macla en enrejado y como mineral 3 la biotita con alteraciones a clorita. En la imagen superior derecha observamos una imagen de microscopio obtenida en el microscopio metadologenético. En esta imagen se puede observar la presencia de tres fases minerales, pirita, estos granos grandes, rodeados de calcita y a su vez inmersos en una matriz de calcopirita. Las propiedades que podemos observar mediante microscopia óptica son algo diferentes dependiendo del microscopio utilizado. Así en un microscopio de luz reflejada o metalogenético, sin cruzar los polarizadores, podemos estudiar el color, la reflectividad, la bireflectividad y el precoísmo de reflexión y la dureza de pulido. Y cruzando los polarizadores, el color de polarización, la isotropía y anisotropía, las reflexiones internas y el maclado que presenten los minerales. En un microscopio petrográfico, con un polarizador, podemos estudiar la forma, el relieve, la esfoliación, el color y preocroísmo y el zonado que presenten los minerales. Y con nícolés cruzados, la birefringencia, el ángulo de extinción, los colores de interferencia y el maclado. Todas estas propiedades en su conjunto nos permiten identificar los minerales presentes en una determinada muestra. ¡Gracias!